bienvenidos a la esencia aquí en mega tv estamos a cuanto a muy pocos de la semana santa feriado largo algunos tienen este un feriado más largo que otros ya depende eso de la naturaleza del trabajo de la profesión o del oficio de cada quien pero lo que sí este la gente quiere hacer es desprenderse un poquito de lo cotidiano respirar aires nuevos visitar lugares y por supuesto que nuestro país en los últimos tiempos se ha dedicado a ofrecer puntos de visitas muy interesantes para la familia sobre todas las cosas pero nos gustaría saber con gente de la cenatur que tenemos para ofrecer al paraguayo que quiere hacer una especie de turismo interno de aprovechar estos días santos esto este feriado largo y conocer a lo mejor un punto de nuestro país que hasta ahora no no lo ha podido hacer y también que prefiere el paraguayo le gusta el turismo religioso el turismo histórico le gusta irse a algún balneario refrescarse más vale con estas temperaturas que estamos teniendo en este momento por lo menos y con estas condiciones eso sería lo ideal pero vamos a ver qué ofrece que opciones nos da que nos aconseja la gente de la cenatur luis duarte allá las director de marketing y tiene la gentileza de darnos un poquito de su tiempo esta noche bienvenido señor director cómo le va qué tal cómo estaban buenas noches juan un gusto antes que nada muchas gracias por el espacio y a las órdenes para compartir justamente sobre esto que estaba mencionando y hablando de cómo estamos viendo y promocionando las diferentes opciones para hacer turismo en este periodo de semana santa para nosotros claro que sí está correcto es el director de marketing de cenatur la cenatur tiene una oficina de marketing si así es tiene una dirección de marketing donde justamente entendemos un poco el sentir de la relación que tiene la institución a pesar de ser una institución pública con una orientación hacia el mercado para justamente estimular desde las alianzas público privada toda la oferta turística todo lo que significa el turismo para nuestra gente y también para el mundo en ese caso verdad ya que trabajamos también tanto en lo que sea turismo receptivo y emisivo claro claro le preguntaba porque normalmente marketing suele estar más relacionado con un trabajo de estudios de mercado de de oficinas privadas pero sin embargo el turismo como que exige más o menos aplicar los mismos métodos no ir conociendo un poquito cómo se comportaría un potencial mercado turístico en nuestro país y si finalmente el mercado que son son a ver don luis usted me escucha bueno creo que lo perdimos vamos a tratar de de recuperar este el contacto con él tal vez recibió alguna llamada y eso suele este afectar digamos la comunicación pero pero muy interesante para empezar a entender cómo en cara cenatur estos tiempos no el tema del turismo paraguayo me escucha ahora don luis si te escucho si me decía usted que que me iba diciendo por favor si hubo una interrupción ahí ya ahí estábamos hablando sobre un poco la figura del departamento del marketing y cómo se incorpora dentro de lo que es la cenatur y el turismo en general verdad y de por qué a lo mejor una una figura o un departamento que está asociado mucho más al sector privado cuál es su rol dentro de la institución pública creo que ahí nos quedamos sí exactamente muy interesante la forma en que están encarando habla usted de turismo receptivo y emisivo cuando hablamos de turismo emisivo de que estamos hablando concretamente receptivo es tratar de promocionar este país como destino turístico desde diferentes puntos del mundo y tal vez si el tiempo nos permita también podamos hablar de eso pero cuando hablamos de turismo emisivo de que hablamos este señor director y somos somos vos yo juan tu familia somos cuando estamos acudimos a paquetes turísticos que ofrecen las diferentes agencias para hacer turismo en el exterior entiendo entiendo en la familia paraguaya en una ocasión como la semana santa por ejemplo qué tipo de visitas quiere hacer qué tipo de destinos por lo general prefiere bueno principalmente y según datos de nuestro observatorio turístico que justamente mide cuantifica lleva adelante estudios de mercado o encuestas nosotros tenemos los datos que más del 65 por ciento de los que realizan o la impresión o la idea de turismo interno tiene que ver con el viaje al interior el viaje a la familia o sea al encuentro con con la familia volver a la casa de algún de algún pariente de algún familiar o sea hay un mix entre volver a la casa y que eso sea considerado turismo interno o coloquialmente llamado por nosotros los paraguayos ir de paseo es sumamente importante esa visión que tenemos y ahí hay que entender también una cosa que como mercado o culturalmente nosotros los paraguayos para nosotros el turismo es algo todavía vamos a decir algo nuevo parecería que es algo innato y que está hace mucho tiempo pero en términos de lo que es el desarrollo del producto y la oferta turística tanto la las búsquedas que tenemos nosotros como consumidores y la educación turística eso todavía es muy nuevo de hecho fíjate que tiene una irrupción en los últimos probablemente 10 a 12 años donde estamos buscando otros destinos en lo que es emisivo a manera de diferenciarnos de lo que tradicionalmente era para el paraguayo en la costa atlántica por ejemplo en el brasil ya hoy vemos un tipo diferente de turistas paraguayos por el mundo y también a nivel local el turismo interno como te decía está todavía muy ligado a lo tradicional a lo que es el tema de visitar a la familia visitar al pariente volver al valle por así decirlo y hoy si hay por una cuestión generacional una búsqueda de nuevos destinos y de descubrir tu propio país por así decirlo interesante además hay que señalar que el concepto de turismo abarca muchas cosas no solamente ese destino esa esas ganas que yo tengo de ir al interior donde está mi gente donde yo crecí donde yo nací sino también hoy en día exijo que en el transcurso del camino haya ofertas turísticas este me refiero a paradores comedores servicios en fin todo eso como que viene a volver la oferta turística más compleja y exigente aún si es una mirada totalmente integral desde donde donde lo hablemos vos tenés que por ejemplo un inversor que viene de afuera probablemente su primer contacto con el país es de hacer turista antes que inversor y residente o empresario y en el caso como hablaba al hacer turismo interno es todo lo que vos vaya generando las experiencias con la que te vayas encontrando que construyen esa ese viaje por así decirlo y se vuelven luego memoria a lo cual uno vuelve de manera recurrente o busca en su siguiente destino superar o emular es una mirada totalmente integral fruto de esto es que el turismo es considerado una industria sin chimenea como se le llama y moviliza muchísimo derrame en el en lo económico no en vano ocupamos un puesto muy importante en lo que hace al producto interno bruto del país junto a grandes elementos como los commodities o los royalties que vienen de las de las grandes hidroeléctricas ya hay en un quinto en un quinto sexto lugar nada más se ubica el turismo y todo el impacto que genera a nivel país económico y también cultural hoy en día la oferta es muy dinámica de los destinos turísticos paraguay no es la excepción pero digamos en este año 2024 semana santa qué destinos por ejemplo este cenatur quiere destacar si va a presentar un menú a la gente qué destinos estarían en primer lugar porque están queriendo promocionar esos lugares bueno nosotros justamente este sábado juan este sábado 10 este sábado 16 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche vamos a estar llevando adelante una activación en el shopping pinedo donde vamos a estar lanzando la guía de semana santa bajo un concepto que dimos por llamar descubrí tu interior es una invitación tanto en lo reflexivo personal hacia que hace uno en estas fechas de hacer a con uno mismo en el interior y también una invitación a recorrer su país en el interior de de nuestro país para conocer las diferentes tradiciones los valores culturales que todavía hoy persisten y que hacen al contenido y a la oferta turística de las ciudades y los pueblos del interior en esa ocasión desde las 9 de la mañana como te decía vamos a tener una feria donde van a estar presentes por ejemplo el sector privado agencias de viaje que van a tener paquetes relacionado a la oferta del turismo interno en semana santa también vamos a tener instituciones tanto públicas locales el ipa el instituto paraguayo artesanía la secretaría nacional de cultura vamos a tener a las posaderas que van a estar comentando sus diferentes ofertas la asociación paraguaya de guías bastar también gente una aplicación que se llama taja taja que trabaja destinos locaciones que vamos a tener un poco el lanzamiento de un material también que evita todas las experiencias que hay en el marco de la semana santa ya se está por región ya sea por estilo de cada uno si quiere hacer turismo en hoteles en posadas en camping y por regiones del país esa guía va a estar disponible en la página web de la cenatur y en las redes sociales de cenatur y de visit paraguay para que la gente lo pueda descargar es un pdf así lo puede consultar sin necesidad de consumir sus datos para poder editar y programar según las ganas según el tiempo y según el presupuesto a donde quiera ir en esta semana santa qué interesante me llamó la atención lo de taja taja es más o menos como nuestro Airbnb o booking algo de eso o estoy haciendo mal la comparación para para entender de qué se trata es una aplicación que tiene vistos más de alojamiento sería más cercano está en una etapa todavía justamente desarrollo pero ellos van a estar dando una charla está más orientado a lo que dijiste a lo segundo a un booking vamos a decir en términos de poder listar las locaciones y en base a eso ver la disponibilidad de locaciones y espacio para para alojarse justamente estas páginas internacionales booking.com por ejemplo que usamos bastante para hacer reservas en el exterior pero en los últimos tiempos me di cuenta de que hay mucha oferta también de alojamientos en paraguay ellos tienen un trabajo con ustedes o es absolutamente una relación entre los hoteles de acá o alojamientos de acá y esa compañía internacional cómo se trabaja en eso no es un trabajo justamente del sector privado pero donde nosotros a través de nuestra plataforma registro que brinda la formalización del sector lo que nos hace por un lado dar esa seguridad también a quienes están contratando espacios o hospedajes mediante estas aplicaciones pueda el consumidor el turista tener ese acompañamiento vamos a decir institucional nosotros a nivel institución valga la redundancia hemos tenido acercamientos con los mismos pero nuestro trato es a nivel gremial con los asociados de la asociación de industria hotelera del paraguay por ejemplo igualmente estamos haciendo acciones de fiscalización invitando vamos a lanzar próximamente luego la semana santa una acción para que los catarios como the airbnb que también es una no hay que no podemos negarle una tendencia emergente en el mundo y paraguay no está excepto de eso para que se registren al momento registrarse es un trámite que se puede hacer en línea y todavía es gratuito entonces eso nos permite tener registrado fiscalizado viendo la formalidad de la gente que está detrás y de alguna manera poder brindar como te decía lo que para el sector vamos a decir empresarial o los emprendedores del sector o inversores podría ser un tema de formalidad para nosotros es la seguridad que le brindamos en la experiencia turística a todos los que vengan visiten o vean esas opciones para hospedarse como estamos en materia de información que está que esté a mano de la gente no que yo entre aquí este desde mi celular en la página de senatura y pueda tener toda la info no solamente del destino que yo elegí sino de todo el trayecto como le decía hace un rato no saber en qué lugar me puedo quedar a descansar a comer algo a tener un buen servicio ese tipo de información en general está en la página o dónde debería recurrir pueden recurrir justamente a nosotros tenemos nuestros puntos de nuestros puntos de informe nuestros puntos de informe perdón a nivel de las redes sociales tenemos puntos físicos con informadores tanto aquí en la sede de palma en el centro de experiencias turísticas en san bernardino tenemos en el aeropuerto silvio petiros y ahí también tienen los contactos de línea baja para en cualquier caso consultar también tienen las páginas web visita paraguay visit paraguay la página de senatur y en noviembre nosotros lanzamos una innovación que estaba todavía en modo beta que se llama turismo es una innovación en términos de consulta turística ya que es un chat bot que te puede responder por inteligencia artificial en 254 idiomas sea audio o texto obviamente como es la inteligencia artificial y si alguno está familiarizado con ella saben que a mejores preguntas mejores respuestas y mejora con la iteración y estas iniciativas privadas que hay por ejemplo en imágenes tenemos algunos lugares muy lindos hay lugares preciosos para para visitar la gente que emprende este tipo de negocios tiene alguna especie de incentivo no sé si en el aspecto tributario no sé si les corresponde a ustedes esa cuestión pero senatur digamos también colabora para que ellos puedan digamos hacer buenas inversiones y no tener que cobrar tan caro por ejemplo para recuperar esa inversión qué tipo de incentivos por ejemplo o excepciones hay para la gente que invierte en locales de recepción de turistas bueno nosotros justamente como lo marca nuestra carta orgánica estamos trabajando en el sector en la formalización y la promoción del sector turístico pero no tenemos una un poder legal sobre la regulación de precios de la oferta en el mercado nuestro trabajo con ellos consiste mucho más en la mediante registro y el área de formalización de la oferta turística la fiscalización el registro y la promoción que también estamos brindando y en el marco de la formalización y el sistema nacional de calidad turística jornadas de capacitación para que ellos puedan certificar somos el ente que justamente a los establecimientos le puede dar la validación de dos estrellas cuatro estrellas cinco estrellas es un trabajo un poco más pedagógico en términos de de servicio y de calidad y control en en la en las prestaciones turísticas ajá claro porque suele ser un comentario de la gente yo sé que aquí este rige la ley de la oferta a la demanda no sé los precios este no no es que tengan que estar establecidos por un órgano y tiene que seguirse estrictamente no es la oferta la demanda la que va decidiendo qué precios vamos a tener en cualquier rubro no pero hay gente que dice y esto suele suele leer en las redes y compañía y hablando con amigos también que me dicen me voy a brasil y gasto menos y tengo mar que irme al interior con los precios de las de los alojamientos por ejemplo pero este senatur no tiene la autoridad digamos para establecer precios pero pero hay recomendaciones hay formas digamos de digamos aconsejar cierto tipo de precios o ciertos niveles de precios así como decís juan nosotros respetamos la ley de la oferta y la demanda no tenemos un alcance ni fuerza legal para regular el tema de precios en el sector es paradójico porque así como leemos y así como también como comunicador y como usuario de redes por un lado consumimos esas quejas y estamos somos conscientes no negamos esa realidad pero paradójicamente todos estos mismos locales que nosotros reclamamos en cuanto a costos están llenos lo que valida como vos decías la ley de la oferta y la demanda ahí es donde también entendiendo un poco al sector privado y sus búsquedas ellos no 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 harían una acción promocional en ese sentido contraria a la disponibilidad que están teniendo pero por otro lado nosotros en el trabajo de promoción de gestión y calidad turística como te contaba recién por ejemplo tenemos más de 300 posadas algunas de ellas que brindan e inclusive con desayuno con costos que van desde los 90 mil guaraníes la diaria o sea hay una posibilidad de educar de nosotros tenemos la ardua tarea y el compromiso que asumimos como tal de promover acciones de turismo interno para justamente que puedan visualizar que hay maneras obviamente no todos son opciones all inclusive hoteles de cinco estrellas que hacen muchas veces ese comparativo que entendemos es válido y pasa por racionalizar un poco la oferta y el consumo de estímulos que recibimos por los medios pero nosotros por ejemplo ofrecemos como te decía un listado un editado en estas guías que vamos a presentar el sábado opciones ya te digo de posadas rurales de experiencias de establecimientos en el interior opciones de camping por ejemplo de espacios para camping donde la gente puede también de alguna manera y acorde a su tiempo su búsqueda y experiencias o presupuestos hacer turismo interno la senatura también tiene la autoridad de habilitar o no balnearios o eso corresponde a otra gente señor director eso corresponde mayormente al tema ambientales almades nosotros acompañamos pero por cuestiones de de formulación y de especificación tiene que ver con otros otras instituciones correcto bueno finalmente me queda un minuto y medio si nos puede recordar por favor este acontecimiento este evento del próximo fin de semana en la galería por favor si en el shopping pinedo de las 9 de la mañana vamos a estar lanzando semana santa descubrí tu interior es lo que sería nuestra campaña y nuestra guía de contenidos para explorar todas las propuestas turísticas que tenemos en nuestro país como les decía por regiones por el tipo de evento descubriendo diferentes opciones en alojamientos inclusive para que la gente como les decía pueda editar y también si asisten a esa fecha van a poder justamente estar más en cercanía con charlas de la asociación paraguaya de guía de turismo van a tener visitas guiadas va a salir un vehículo que va a ser una visita un tour con un guía también van a estar teniendo acceso a sorteos va a haber la presencia de diferentes organismos públicos y privados promocionando y haciendo la oferta de diferentes tipos de ruta por ejemplo va a haber alguien del sector privado con la ruta del queso va a haber gente del ipa que te va a promocionar la ruta de la artesanía o sea diferentes tipos de experiencias que se pueden ajustar a los al bolsillo y al tiempo y a las ganas que tenga uno para hacer turismo interno y descubrir nuestro interior perfecto muchísimas gracias por su tiempo ha sido un gusto hablar con usted y ya la gente se va a acercar seguramente o sencillamente visitar también la página de cenatur para enterarse qué es lo que podemos hacer a dónde podemos ir en esta semana santa luís duarte allá la directora de marketing cenatur muchísimas gracias un gusto juan la agradeció somos nosotros por permitirnos hablar y acercarnos a la ciudadanía y conocer un poco del trabajo y la oferta turística que generamos aquí desde la cenatur correcto muchísimas gracias breve pausa en la ciencia y ya volvemos para el cierre bueno así que ahí está el menú está la página web están las redes sociales está la gente de cenatur está este evento de lanzamiento de conocerte interior el próximo sábado ya lo había explicado también don luís y bueno así que es cuestión de decidir en familia que hacemos en esta semana santa nos vamos al interior vamos a un lugar ya conocido investigamos algún destino turístico nuevo en fin poner un poquito a prueba el trabajo que está haciendo esta gente con respecto a al turismo interno de nuestro país y ojo que paraguay también desde hace poco tiempo habían lanzado el famoso turismo religioso que ha caído en el interés de mucha gente en el mundo como el caso de italia por ejemplo donde justamente en el vaticano ahí fue el punto de partida de una promoción del turismo religioso que justamente tiene en la semana santa uno de los momentos en que los extranjeros tienen la oportunidad de venir a conocer lo que este país tiene para ofrecer así que vamos a ver si podemos estar presentes también en ese lanzamiento para charlar con la gente que hace turismo con la gente que tiene por negocio de ofrecer turismo interno a nuestro país alojamientos restaurantes comedores en fin para que vayamos conociendo paraguay como destino turístico y como opción a la hora de aprovechar un largo feriado o unas vacaciones por ejemplo como este el turismo o el feriado largo que está llegando dentro de poco mañana volveremos con otro tema aquí en las noches de mega tv y la esencia gracias por su atención gracias